¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vuelola, vuelola! ¡Vuelola, vuelola! ¡Vuelola, vuelola! ¡Vuelola, vuelola! ¡Vuelola, vuelola! ¡Y esta es otra historia! ¡Oh! ¿De la de mi compa Andrés? ¡Claro! Se publicó la noticia, se esperaba la carrera Barrón traía el caballo, Andrés venía con la yegua Si el tapete era famoso, la rubí es muy ligera Fue en un carril clandestino, donde vivieron la tierra Había bastante dinero, lo metieron a las puertas Por un error de la gente, casi pasó una tragedia Era invadida la pista, donde corría la rubí Y por instinto la yegua, no sabía por dónde ir La meta no la veía, dijo Andrés, yo la perdí Pero si son jugadores, ¿por qué no se hacen a un lado? Los caballos van calientes, por favor tengan cuidado La vida no tiene precio, cuando hay dinero apostado La rubí traía una espina, y se la quería sacar Pasaron unas semanas, se volvieron a encontrar El cuidador y el jinete, la deuda querían saldar Los gringos nunca habían visto, el traque a un lleno total Vino gente de donde quiera, porque querían apostar Los dos muy finos caballos, cualquiera podía ganar Se arrancaron parejitos, ni un animal estorbó Y en las trescientas cincuenta, la rubí un cuerpo sacó Y aquella deuda pendiente, el tapete les pagó Y aquella deuda pendiente, el saludo